Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un episodio de Halo 3 ODST, episodio número 4 y en el día de hoy vamos a continuar con el novato en el subsuelo, en los túneles del metro o de lo que sea eso que estamos ya sabéis, estamos en la ciudad de Mombasa, el otro día recibimos en la episodio anterior una transmisión de nuestra capitana que por lo visto estaba viva y seguía, bueno, seguía viva y estaba atrapada, reformó la mala frase y estaba atrapada en el subsuelo, entonces vamos a ir a rescatarla, nuestro equipo también ha venido aquí pasa que todavía no nos hemos rescatado con ellos, de hecho ellos nos dan por muertos pero bueno, primero que nos vamos a rescatar a la capitana y luego supongo que habrá una reunión familiar bueno, vamos a ello, estoy aquí justo en donde lo dejé porque lo estoy grabando después de el anterior episodio estamos con este compañero que nos hemos encontrado aquí, que es del... mira eso, creo que la... vale, le tira la granada para nada, pero bueno en cualquier caso, hay que seguir bajando, un nivel más ¿también vas al nivel 9? sí no me vendrían mal los refuerzos a ese nivel justamente subnivel 9 que tenemos ahí a nuestra capitana adelante soldado, alza la pila ahí está y para abajo vamos no ha muerto ha muerto, tío es que esto sigue teniendo un montón de balas a dejarlo así sé que son pocas balas, si hay un tiroteo gordo vamos a estar chungos, pero bueno ahí está un chituel suicida la que casi me ría venga, a tomarlo por culo porque hay niebla aquí bueno, pilla eso dispara, joder se le ha tirado a sí mismo el retrasado mental afuera joder no fallen más balas no se como sigo vivo fuera a tomar por culo vale, ahora sí que vamos a pillar esto está esto como congelado ¿qué pasa aquí? zona de acceso restringido ¿me pones con papá? mi tío no logra localizarlo pasa algo eh voy a tener cajas por ahí, ¿verdad? a ver, vamos a ver si por aquí hay algún botiquín mira hey, ¿esto qué es? un lanzallamas no me lo puedo creer bueno, pues acabo de dar la lotería me ha tocado la lotería un lanzallamas creo que no había visto nunca esto en un halo esto está muerto, ¿no? algo nos oculta la tipa esta nosotros no somos Back Back es el otro jefe, ¿no? o bueno, el segundo superior al mando sería lo correcto vamos a probar a ver qué tal va esto dios ¿cómo va esto, colega? de bien esto es un matabichos literalmente esto es un matabichos ok va muy bien esto, ¿eh? jude, cómo mata el lanzallamas, tú qué guapo está como en el del Fallout 76 ah, eres tú pensé no importa ¿cómo te llamabas? ven, entra no habla, ¿eh? por aquí no hagas ruido algún idiota voló el edificio sobre el hueco despertó a toda la colmena ¿eso de ahí? es el superintendente la IA que lleva todos los sistemas de la ciudad mi misión nuestra misión es asegurar los datos del superintendente el problema es que el único modo de llegar es a través de la colmena ¿la colmena de qué? habría sido suicida y sola esperaba más refuerzos tendré que conformarme contigo conmigo va a tener de sobra ¿llevas solo desde que llegamos luchando en la superficie? a no ser que te pasaras la noche metido en tu cápsula sabes lo que haces enséñame de hecho, si me pasé la noche metido en la cápsula pero sé lo que hago igualmente a ver no más que lo van a quitar el lanzallamas pensaba que me lo iban a quitar vale abre este paso a través del centro de datos ¿esto es una nueva misión? colmena de datos no, esta es la misma es que sé que hay una que dura 25 minutos bueno, no dura 25 o sea, ya sé que el para es 25 minutos para mí será una hora ¿no te gusta el fuego? pues bien, me encanta a mí me encanta el fuego ¿no ha muerto? ¿cómo sigue vivo? yo es que pensaba que te gustaba el fuego, tío enorme campullo a ver, lo malo que tiene el lanzallamas es que me tengo que acercar bastante pero por lo demás está bastante bien ¿no? vale espera, espera, espera espérate me recupere la vida ya lo hablamos espérate que me recupere la vida por favor no me mates procede a dispararme dame eso bien, seguimos ¿no está la dieta? aquí vale vale fuera el bicho los bichos la verdad es que nada un por culo, tío ah, igual se refiere a colmena de bicho la está no tengo ni idea la verdad no sé si se referirá a esa que yo me he reventado ah, mira te ponen aquí el botiquí esto me lo llevo si no te importa ¿qué están mirando ahí? ¿y esto de aquí qué es? eso no será nada no te echo daño no te echo daño no saques jika no me puedo pegar a mí mismo ¿sabes? venga listillo aquí no podemos ir o la vamos a recargar nos quedan ocho balas ocho granadas mejor dicho tío, necesito munición de carabina esto también me hace falta cruza el puente a ver si encontramos cómo subir bueno, hay aquí carabinas realmente la voy a cambiar por esto cruzo el puente cruzo el puente hay una puerta verde ahí ¿te sirve aquella puerta? por aquí soldado te sirve y por aquí aquí he encontrado un ascensor para arriba subiendo próxima parada nido de bichos nido de bichos oh, más de estas pero yo aquí no veo nada vayamos juntos rápido y en silencio a ver si ya lo dices que habrá algo pero estás tú muy callado ¿no? me lo he cargado es que este arma para matar bichos va de lujo es verdad que no parezco un novato pero sí así me llaman así me llaman el novato así se hace espérate déjame que ya coge aquí munición ahí está coño que va rápido la tía o sea que son como bichos de verdad pero con armas yo sigo avanzando no te preocupes es que mueren de una creo que sí mueren de una es que son bichos pero que además disparan armas lo cual es bastante impresionante mira veis mueren de una vamos el centro de datos está cerca ahí munición bueno hemos hecho bastante bien ¿no? no nos han dado mucho tiro estamos con las balas intactas de la segunda arma bueno espérate un momento que ahora vamos compañera no hay tiempo que perder no tardarán en atravesar esa puerta claro la vida que me he reventado venga afuera ya me lo suelen así aquí dice que tengo ahí ¿no? ya tenemos que recuperar la I a esta ¿no? eh hostia no mira si se me está viendo el vídeo si vale calma y cuidado mira los rincones ¿cómo? ¿pero paso o no paso? ala ya está soy en bicho ¿no? o en la electricidad mira soy en cosa os lo he dicho no son son flot no me lo puedo creer por favor no me toquéis los cojones para acabar el juego ah no ¿qué es eso? los hemos visto antes en otras misiones pero nunca tan de cerca por lo que sabemos son prisioneros o esclavos sea como fuere les gusta el Covenant tanto como a nosotros lo descubrí en los túneles lo vi acceder a las comunicaciones cámaras de seguridad controles de tráfico al final se escondió aquí la ONI los llama ingenieros cree que son una especie de superordenadores biológicos si estoy en lo cierto este ha combinado los datos del superintendente con los suyos todo lo que queríamos saber sobre el Covenant lo que buscan bajo la ciudad está aquí mismo pues esperemos que no lo maten o sea que son como ingenieros ¿no? biológicos hostia vienen con la guilla esos bichejos habrán dado la alarma ¿verónica? ¿dónde diablos estás? centro de datos salimos ¿vamos? ya te lo explicaré pero no repito no disparéis a nada rosa lo que tú digas pero ven esos brutes están aquí por el ingeniero lo matarán si tienen ocasión y yo intentando dispararle antes o sea que son amigables estos bichos pero es que uno es marcado como en rojo en la interfaz esa rara el ingeniero aún tiene escudos pero no durará mucho en un tiroteo suena como una ballena tío que cojones activamos visión pero tío madre bueno 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 dale me vendría bien una manita me vendría bien una manita ¿no? esto me lo llevo ¿vale? ya está ya está muerto ya está muerto no joda espérate esto me lo llevo me voy me voy sobre este recurso a ver cuando puedes contarme ahora no va está herido no está bien está bien está bien supongo que será por aquí vamos digo yo no es la única puerta abierta como me gusta este rifle alienígena compañera tú eres la que sabes lo que hay que hacer está cerrado mierda tranquilo es imposible que el juego la misión esta sea el par 16 es imposible no hay tiempo físico tienes que glitchearte por el mapa 100% porque si no no puedes hacerlo en 16 minutos llevamos media hora y no estoy muriendo ni una vez ni perdiendo el tiempo estoy yendo todo el rato a la onda hay que ir hoy he visto cientos de estos bichos que tiene este de especial este ingeniero sabe que busca el covenan si pudiera capturar a más de forma segura lo haría lo que sabe nos permitiría ganar la guerra no habrás matado ninguno no no bueno quizá uno o dos muy bonito como ibas a verlo y he sido yo el que lo he matado realmente son murciélagos tío literalmente cuánto hay tío sí me estoy cargando ya todo pero por lo demás nivel 12 o sea estamos más profundos que me estoy quedando sin balas de carolina coño se ha teletransportado a virgil aquí digo virgil porque pone vrgl entonces virgil bazas imposibles vale esta sí es la que yo digo que de tiempo para 25 no estaba nada para terminar la historia en un episodio ah bueno una de cal y otra de arena realmente aquí el que ha salvado la misión he sido yo y a mí no me han dicho nada gracias buen trabajo novato sin duda esto aún no ha acabado capitana por qué no te quedas atrás si nos dejas abrir paso bien me quedaré con el recurso lo vigilaré de cerca buscan ascensor a la autopista vale esta sí que sí es la última misión ah ya es de día y todo mira que bien ¿y dónde tengo que ir? por aquí ¿no? van a soltar van a soltar justo delante enemigos sí sí pero yo ahí no me voy a meter listo sí sí me ha hecho gracia vale como lo ha dicho me ha hecho gracia vale como lo ha dicho qué tío de verdad ok para, para, para otro otro pero bueno esta mueva es justo tío no carretera de la costa la salida más rápida carretera de la costa vamos por aquí por el único sitio que no está bloqueado uff qué bien munición de carabina me está pitando la vida tenía que haber cogido los botiquines de allá atrás esa puerta también está abierta la deja esto puesto por si hubiera algún coleccionable porque hemos cogido literalmente tres coleccionables en todos los halos que llevamos estamos cogiendo poquísimas por aquí debería haber un ascensor por aquí este de aquí este de aquí este de aquí atención necesitamos que el alienígena active el interruptor a ver no creo que venga nadie dale listo dale listo pero y los compañeros de este tío dónde están ¿cuándo pasó esto? aparecieron justo cuando nos metimos bajo tierra ¿y has esperado hasta ahora para decirlo? oh perdón estaba ocupado asegurándome de que al amigo perfumado no le pegaran un tiro y nos volara a todos Eddie Buck siempre pensando con la pistola no has cambiado un pelo ¿yo? ¿y tú qué? ¿todos secretos de la Oni capaz de responder sí o no a una simple pregunta? eso no es justo oh ya lo creo creí que jamás volvería a verte ¿sí? pues aquí estoy de momento vámonos ya estabas muy ocupado para planear cómo salir robé un phantom sí gracias lo escondí en los astilleros autopista abajo pero solo hay sitio para dos así que tendrás que llevar ese bicho sobre las rodillas el ingeniero ¿dónde está? cubridme no os quedéis atrás hazme caso si te enamoras de una mujer que tenga pelotas entonces te enamora de un tío ¿no? ¿cómo va esto? vale vamos a ver ponte de torretero ahí está hostia me lo han pegado no me puedo creer que me hayan pegado una puñetera granada es que qué manera de joder el juego tío pero la granada es una manera de joder el juego tío la de joder la experiencia es que no muero de otra manera no hay manera de que muera de otra forma solo con granada no lo puedo creer otra vez ahí a los pequeñillos a los niños y ves cuántos hay de estos gnomos si, si tú dispara anda aquí, aquí si 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 cuidao que yo no sé si uso peta vale, calma, calma sigo vivo pero el tío este retraso mental o sea no tira la granada a nuestro vehículo vale, punto de control vale, punto de control más chavales que te mueva colega oh, aquí este no tiene torreta estupendo estupendo vale, dame un segundo ah, bueno pensaba que iba aquí alguno creo que no hijo de perra hijo de perra hijo de perra quiere bajarte tío ahí, dispara ahí, dispara vale me he quedado me he quedado sin no me lo puedo creer ya, ya está ya está madre mía madre mía un momento un momento tenes un arma ven aquí coño también estoy sin balas me cago en la leche oh, mira ha pillado un ah, no pensaba que era uno con torreta dispara, dispara vale, punto de control otro crucero este es el que queremos nosotros que agua subete venga subete bueno, bueno bueno voy, voy a ver que yo tampoco soy aquí una máquina de tanqueo por favor déjame a mí aquí súbete nada, no se sube me voy ahí concéntrate en conducir yo me ocupo de estos zapatos me están matando no no quiere Killo bájate en serio súbete súbete es que si no no lo ya pero es que como ahora retrasado mental ya se han adelantado ya pero es que es así de listo mi compañero mi compañero tiene aimbot eh claro que muero claro que muero si el tío te retrasa mental pues es lo que hay quieren montarte tío de verdad es que pues venga que espera dispara joder dispara joder ahí sigue yo estoy disparando ahí dispara dispara ese hijo da un segundito un segundito lo veo habrá venido en uno de esos cruceros sigue adelante no nos ha visto dale no ahí ahí dispara a ese y a ese y a ese y tanto y tanto que no va a venir bien su armamento y tanto y tanto bueno 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 listo vale como me puede estar haciendo daño dentro de un tanque pregunto haciéndome daño dentro de un tanque que esto está más blindado que el coche del presidente ahora de Estados Unidos bueno literalmente está más blindado o sea un tanque sabe lo he reventado y otra vez dos tres cuatro cinco seis siete siete uno dos tres cuatro no me ha dado tiempo no vienen más ¿no? ok ostras ¿va a disparar esa mierda? la verdad la verdad es que está siendo súper épica esta misión no lo voy a negar ahí no llego bueno eso sí que no me lo voy a cargar con estos misiles ostras madre mía ¿la recibes? cambio de planes ven hasta nosotros se van a cargar todos los tíos en el crucero madre mía que picida de episodio esto no lo he dado ¿verdad? ah vale es que está aquí están reventando la ciudad tío en el rayo en serio tío no puedo cargarme el coche creo que no le hago daño pero este camión de basura está acabando ah que eso era un camión de basura si parece un puñetero tanque coge la próxima salida ve un edificio al norte de la autopista nos meteremos allí a esperar evacuación o sea o sea que ella se va a meter por aquí yo entiendo que tengo que tirar para adelante entiendo es que hasta que no vea lo que hace no sé lo que tengo que hacer yo que demonio está haciendo que demonio está haciendo o me tengo que meter yo por aquí pues me tengo que meter yo por aquí ¿eh? sal del vehículo soldado vamos si me tengo que meter yo aquí solo tengo una pistola de mierda espera aquí Verónica novato aseguraremos ese edificio que? ala ya no tengo una pistola ya tengo una cosa incondicional no disparas coño vale ¿tenéis basado algún arma? ¿cuánto tardarás Vicky? ¿qué tengo que hacer? ¿aguantar la posición? oh Dios mío supongo que tengo que aguantar la posición si lo veo lo veo mira van a caer vaya pensaba que iba a llegar un poco más lejos tío es muy raro el lanzamiento de granada en este juego ok calma 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 listo no me voy para adentro aguantan bastante aguantan bastante a pesar de todo vale necesito balas vamos a intentar flanquearlo un poquito listo listo ¿dónde está mi rifle? ¿y mi rifle? ni he empezado a sudar ni he empezado a sudar dice esto que coño y esto no va a haber problema con esto que tengo ahora de hecho me ha dejado un buen ataque más que defender ¿están vacilando? ¿por qué rebotan los tiros? ¡al ataque! ¡al ataque! vale vale ok tenemos un problema Ah, en verdad no tenemos ningún problema A ver un segundo, me voy a curar primero Y ahora hablamos Bueno, estupendo Ahí está Joder Qué mala hostia ¿Qué? Estaba ahí enrodeado en una quina ¿Le ha dicho eso a un... Ostras No me jodas que va a venir ahora un... Se me ocurre la idea de ahí ¿Un regalo me han dado? Qué buena gente Ok Bueno No, esto no Solo le quedan 6 balas, en verdad A ver, hay que... Pillar eso ¿Podéis pillar esto? Ah, vale, que está sin munición Corre Qué asco me da el juego este Tu madre Tengo una idea La tengo que probar, si no, no me quedo tranquilo Si no, no me quedo tranquilo Si no pruebo eso Vamos, 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 vamos No puedo, qué hijos de perra Qué hijos de perra Estoy muerto, estoy muerto Lógicamente estoy muerto aquí Lógicamente estoy muerto Pero quería probar si podía entrar ahí Vale Vale Ahí está Listo Listo Otro más Eh, eh, cuidado, cuidado A ver A ver, necesitaría Necesitaría otro rifle de Hattestor Ok Ok Cuántos vienen, tío Espérate, porque viene aquí mi colega Que se vayan Que se vayan Listo Vale, necesito botiquín Mira, aquí vienen estos Nuestros compañeros Qué episodio más tenso, eh Ah, están disparando desde allí Para ser reemplazos Tus hombres forman un gran equipo Me alegra saber que prestan atención Vamos Salgamos de esta ciudad Vamos, novato A por el fanto Ahí, ahí Estoy yendo, estoy yendo Oh, creo que lo hemos conseguido Creo, eh No estoy seguro, alto Eso es seguro Mientras no lo alcance Vamos Muévete Oh, rayos Qué puedo decir Menuda nochecita Y tanto Menuda nochecita Me quedo un poco de En asco Hemos dejado simplemente Que se destruyan la ciudad O sea, no tiene sentido Nuestro objetivo No era salvarla Literalmente Tranquilo Las hemos pasado canutas por eso Dale algo, ¿quieres? Es importante Sabe cosas Diablo sargento No me refería al bicho Vicky Te envío un copiloto muy especial No muerde Y a diferencia de ti Sabe qué decirle a esos cruceros Para que nos dejen en paz Creo que ya están muy ocupados Sí, cagándose en nuestra preciosa tierra Parece que han encontrado Lo que buscaban ¿Qué hay de ti? De nosotros Gana la guerra Y pregúntame entonces Muy chulo el juego Ha estado entretenido Pero me quedo un poco así En plan Nuestro objetivo No era salvar la tierra Literalmente de eso Que estaba pasando allá Con los cruceros O sea, están cargando la tierra Tío Pero bueno Está entretenido Está entretenido Desde luego ¿Se acabó? Epílogo No, no Hay un epílogo Bien Que se había quedado un poco ahí En el aire, ¿sabes? Al final De para qué hemos rescatado al bicho eso Y da Puede que Lord Hu te haya autorizado Pero era mi misión Y es mi interrogatorio Solo capturamos uno Es muy delicado No te preocupes Sé que les gusta ¿Tiene acceso a la red del Covenant? Sí, aunque limitado No tenemos claro Cómo logra una conexión remota A la... ¡Eh, tranquilos! ¡Quietos! Sargento, por favor Es sumamente inflamable ¿Los Brutes? Esos cabrones Que pusieron bombas A tus amigos Y mataron a millones De los míos Están cavando Un buen agujero Vas a decirme exactamente Qué buscan Y luego me ayudarás A detenerlos Vale Y ahora sí que sí Viene el Halo 3 Después de este juego Ahí está Pues nada Completado No nos han dado puntos Ni nada Desgraciadamente Ya nos quedan Solo dos campañas Gente El Halo 3 Y el Halo 4 Si te ha gustado la serie Pues... Ya sabéis Dejad un me gusta O ha gustado este juego La verdad es que Ha estado chulo No lo pondría Mi favorito De los que he jugado Estos días De hecho Sigo manteniendo Que el que más me ha gustado De momento Ha sido el Halo 2 El que menos me ha gustado O sea Tengo el top Y el que menos El que más me ha gustado El Halo 2 Y el que menos me ha gustado El Halo Combat Evolved El primer Halo Luego diría yo Que el... El Halo Reach Me ha gustado más que este Y luego este O sea que sería Halo Dawn Halo Reach Halo 3 OST Y el Halo Combat Evolved El último Y creo que se va a mantener En esa posición Casi seguro Porque los dos juegos Que quedan ahora Son muy entretenidos La gente dice que el Halo 4 Es un poco Malillo No estoy seguro del todo Yo recuerdo Creo que este juego Lo jugué yo en su momento No sé de qué año es esto Tío Pero este juego Cuando yo tenía la 360 Creo que lo jugué A ver de qué año El Halo 4 A ver Del 2012 Yo creo que sí Que lo he jugado Este juego Yo creo que sí Que lo he jugado En cualquier caso Es el peor que he oído Bueno, no es el peor que he oído El peor que he oído De hecho es el que no podemos jugar Que es el Halo 5 El Guardians ¿Vale? Lo dicho Esa serie no la vamos a poder Hacer Y tampoco la del Halo Infinite Bueno, la Halo Infinite Si la puedo hacer Lo que pasa es que gente Yo no soy rico Y no me puedo gastar 60 euros En el juego Porque yo pensé que lo tenía Pero no Lo que tengo es el online Que el online es gratuito Curiosamente Pero la campaña no es gratuita Y dicen que está bien Dicen que está bien La del Halo Infinite Pero bueno En cualquier caso Igual algún día La subo La que sí que no voy a poder Pasar La del Halo 5 Porque yo no tengo Ninguna Xbox Yo no soy de Xbox Soy de Play Y ahora que hemos tenido La suerte de jugar A los Halo Que yo no tenía esa suerte Porque Siempre he sido de Play Bueno, cuando empecé Tuve la Xbox 360 Que fue donde jugué Estos juegos Pero Luego me pasé a Play 4 Y ahora la Play 5 Y no tengo aquí Pues lógicamente No puedo subir A una serie De un juego De una consola Que no tengo Pero bueno Igual sale para PC Dicen por ahí En algún momento También hay otra manera Que es con el Game Pass Por lo visto Puedes jugarlo La nube El juego Pero yo no tengo Tampoco el Game Pass No voy a gastar 100 euros Al año Lo que sea O 60 No sé cuánto vale eso Que al final Es que es más de lo mismo Entonces pues Por eso mismo No me lo voy a comprar Y además sería Jugarlo en la nube Que no sé cómo funciona eso Tampoco Porque he oído Que la nube Se va con retraso Los FPS van un poco mal En fin Claro Es que es jugar en la nube Pero bueno En cualquier caso Este juego está muy Muy chulo Pero el Halo 2 Sigue estando en mi top 1 Aunque Seguramente eso cambie Porque ahora se viene El Posiblemente sea Mi juego favorito de Halo El 3 O bueno Eso creía Yo cuando era pequeño ¿Sabes? Porque cuando lo jugué Me acuerdo yo Que el Halo 3 Fue el que más me marcó Pero no me acuerdo Absolutamente nada Entonces pues vamos a ver Lo que pasa En cualquier caso Nos vemos mañana En el próximo episodio De Halo 3 Y nada Hasta la próxima Chao, chao